¡Prepárate! Brinca, ahí baila Brinca, hace 2, 1학교 Brinca Brinca, ahí baila Todo ruto, tono sé y mucho ¡Gracias! 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 Y sub hyager� ¡Gracias! 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 IRS ¡Vamos y un chum! ¡Haya! 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 ¡Bien, ya! ¡Ahí va, ya! ¡No, no, no! ¡Vamos y un chum! ¡Prepárate! ¡Vamos y un chum! ¡Prepárate! ¡Get ready! ¡Venga! ¡Ahí baila! ¡Toma al mundo! ¡Let me see you jump! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga!